de que sí se pueda hacer las cosas en coordinación con la sociedad, pero sobre todo llevando proyectos como este de los módulos avícolas y las gallinas empoderadas, ¿para qué? Para que la gente no solamente tenga un ingreso extra, sino también tenga alimento dentro del hogar y que estos programas, insisto, el tema de la seguridad alimentaria es base primordial de nuestra sociedad, pero no podemos olvidar que los orígenes de nuestras diferentes juntas auxiliares y nuestras localidades aquí en Ogotzingo es que nuestra primera actividad económica es tanto el tema agrícola como también la crianza de animales de traspatio, y eso hace la suma de voluntades tanto de gobierno estatal como municipal para garantizar el bienestar de las familias.